Científicos darían una advertencia importante en relación al impacto que habría tenido hasta el momento el virus de la gripe aviar en Sudamérica, especialmente en Perú. ¿Sabía usted que recientemente los científicos habían indicado que más de 500.000 aves en el Perú habrían muerto a causa de la gripe aviar? ¿Cuál es la situación epidemiológica del virus y sobre todo, cuál es el riesgo de que este virus alcance a la población humana? ¿Qué es lo que podría pasar en los siguientes meses con respecto al avance de este virus? En una reciente publicación, un grupo de científicos daría a conocer un balance que nosotros debemos tomar en cuenta en relación al impacto del virus de la gripe aviar. En Perú se habría registrado más de 500.000 aves fallecidas por el virus de la gripe aviar. ¿Qué es lo que podría pasar en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre, ¿científicos revelarían el impacto del virus de la gripe aviar en aves? En Perú se habría registrado más de 500.000 aves muertas por este virus. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en consideración es que el virus de la gripe aviar H5N1 cada día causaría más preocupación sobre todo por el avance que estaría ya acercándose al ser humano. En donde no solo se habrán registrado algunos casos esporádicos del virus de la gripe aviar en seres humanos, sino hoy en día actividades como la ganadería se verían afectadas, sobre todo por el compromiso del ganado por el virus de la gripe aviar. Ante ello, un grupo de científicos revelaría cuál habría sido el impacto, sobre todo en las aves, de este virus. En una reciente publicación, un grupo de científicos habría indicado que el virus de la gripe aviar habría causado la muerte a más de 500.000 aves en el Perú. Las autoridades estarían preparadas para una próxima pandemia, que dicen los expertos. Según la publicación, Perú se encuentra en la etapa en que miles de aves migratorias llegan al país, las cuales podrían portar influencia aviar. Una situación que pondría en riesgo y, sobre todo, acercaría más la posibilidad de que este virus siga mutando. El Perú se mantiene en estado de emergencia frente al virus de la gripe aviar, con un panorama complejo entre octubre de 2023 y marzo de 2024, en donde hoy en día se estaría notificando la presencia y tránsito de aves migratorias procedentes de Norteamérica. Estas aves podrían ser portadoras del virus de la influencia aviar altamente contagioso para diversas especies, tanto como para mamíferos acuáticos como para contagiar a seres humanos. A esto se le estaría sumando la incidencia del fenómeno del niño, que podría incrementar la difusión de la enfermedad por el desplazamiento y mortalidad de especies acuáticos. Hasta noviembre, ningún caso de gripe aviar humano se había registrado. Sin embargo, más de 500.000 aves y 9.000 lobos marinos se habrían muerto por el virus de la gripe aviar. El director del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, César Munaico, habría confirmado que luego de este brote que tuvo alto impacto en los primeros meses del año, se habría tenido que trabajar de forma multisectorial para detectar y vigilar los casos. Se ha establecido un protocolo de vigilancia integrada junto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego, centrado en la sanidad de animales acuáticos y silvestres, así como las aves de traspatio. La información sobre el brote se renueva semanalmente, con un enfoque preventivo que incluye la inspección local y precauciones para evitar el contagio humano. Cada vez que hay un caso, se comunica a nivel local para que se vaya a hacer una inspección. En lo que va del año, en las playas y puntas de la costa peruana, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre habría reportado 61.000 aves y 1.000 mamíferos muertos. En islas y puntas se habría encontrado 225.000 aves y 2.000 mamíferos. Por último, en áreas protegidas, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas habría encontrado 277.000 aves y 7.000 mamíferos muertos. El recojo de restos de aves muertas también es una prioridad para mitigar el riesgo de contagio a la población. Una tarea que involucra organizaciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el CERFOR y el CERNAR, además de los municipios. Todo cuenta con protocolos para recoger apropiadamente las aves muertas. Es muy importante que la vigilancia de casos humanos de gripe aviar también estaría presente. Sin embargo, con este avance del virus no se descarta que pronto se pueda detectar casos en Perú. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día los científicos alertarían que más de 500.000 aves en Perú habrían muerto por el virus de la gripe aviar. Para el 2024 ya se reportaría miles de mamíferos muertos y lamentablemente miles de aves silvestres igualmente fallecidas por este virus. Por lo cual no se descarta que cada vez el virus estaría más cercano a la población y Perú podría ser un futuro brote para el virus de la gripe aviar en seres humanos. Una situación que según los expertos podría conllevar fácilmente a que el virus siga mutando y pueda ser el causante de la próxima pandemia. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos alertarían sobre el avance del virus de la gripe aviar H5N1. En una reciente publicación, Perú habría confirmado que se habrían registrado más de 500.000 aves fallecidas por el virus de la gripe aviar. Según los científicos, Perú se mantendría en un estado de emergencia frente al virus de la gripe aviar con un panorama complejo que se estaría dando entre octubre de 2023 y marzo de 2024 en donde se estaría confirmando el tránsito de aves migratorias procedentes de Norteamérica. Estas aves podrían ser portadoras del virus de la influenza aviar altamente contagioso y esto se podría ver favorecido sobre todo por el fenómeno del niño que podría conllevar a una mayor propagación del virus. Hasta noviembre, ningún caso de gripe aviar humana se habría registrado. Sin embargo, más de 500.000 aves y 9.000 lobos marinos habrían muerto por el virus de la gripe aviar H5N1. Para los científicos, el virus podría ser responsable de la próxima pandemia con lo cual es muy importante tener protocolos de vigilancia y sobre todo, informar a la población sobre el riesgo de este virus dado que podría convertirse en próximo agente infeccioso de la próxima pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo, compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo, nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.